Hola, soy Olga, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estarme viendo, por su apoyo, por siempre compartir y estar ahí al pendiente de mis videos. Hoy les voy a compartir una muy rica receta, que son unas calabacitas, mire aquí tengo las calabacitas, nada más voy a preparar dos calabazas, van a ir guisadas con rellenas de carne, carne molida, esta es carne de pulpa, un cuartito de carne, poquita, va a ir guisada con tomate, cebollita, un trocito de chile y va a llevar quesito, verdad, este es queso chihuahua, ahí va a llevar quesito y va sazonada con pimienta y ajo, verdad, uso este ajo que es ajo granulado, muy rico que ya lo venden así, entonces este lleva ajito y van a ir ya cuando estén preparadas en una sartén con tantita mantequilla para que se terminen de preparar ya con el quesito y todo, van a ir, también voy a guisar con aceite, verdad, muy buena, muy rica receta, muy estilo doña Olga, muy estilo de acá de México, verdad, de acá de mi Nuevo León y pues comenzamos. Aquí voy a prenderle aquí a la estufa y voy a poner a cocer unos 5 minutos, 5 o 7 minutos las calabacitas, nada más para darle una hervida poquito, verdad, para poderlos preparar, ahí que hierva ahorita unos 5 minutos, le vamos a, le voy a poner también tantita sal, verdad, una cucharita de sal, aquí y ahorita que hiervan, regresamos. Ya voy a poner un sartén para darle la doradita a la carne, miren aquí una cucharadita de aceite, un poquito aceite y ahorita que se caliente tantito, le agregamos lo que es la carne. Una cucharadita de sal, y doramos. Y ya está agarrando colorcito esta carne, verdad, esta carne se dora muy rápido, le vamos a poner una cucharadita de ajo, verdad, una cucharadita de ajo y le vamos a poner también pimienta, verdad, tanta pimienta, ya saben que la pimienta es el sabor, con esa pimienta tiene, verdad, y seguimos dorando, le agregó el tomate, la cebollita, el chile, verdad, esta carnita ya le voy a agregar lo que es, la verdurita, verdad, la cebolla, el chile y el tomate, y unos 5 minutitos ya queda lista esta carnita para rellenar las calabazas. Las calabazas ya están hirviendo, yo creo que ya les voy a apagar, ya les voy a apagar para sacarlas del agua. Miren, ya están estas calabazitas, ya están nada más semi cocidas, verdad, no están cocidas de a tiro, todavía están calientitas, vamos a, las serví por 5 minutos nada más, verdad, las voy a partir así a la mitad, las partimos a la mitad y le vamos a sacar lo que es el relleno, lo que es la, la, la pulpita de la calabaza, ahí lo hacen con mucho cuidado y ahorita está caliente, pero no importa. Esta pulpita también no, no se puede, no la, no la deben de desechar, verdad, esta también la podemos hacer en una cremita de, de, de carnita de calabaza, verdad, de lo que es lo de adentro de la calabaza, miren nomás, así quedó la, lo que es la cazuelita. Y ahorita la rellenamos, miren, ya tengo aquí lo que son las, las cazuelitas de la calabaza, verdad, ya están bien limpias, le voy a, voy a pasar a rellenarlas de, de lo que es la carne, miren nomás, miren que deliciosas quedan estas calabacitas, esas calabacitas las puedes, este, comértelas así, acompañarlas con, con un arroz, con una, este, ensaladita, una crema, con la misma, la misma carnita de la calabaza que le quitamos, este, con esta podemos hacer una cremita para acompañarlas, verdad, también, y quedan muy, se acompañan muy bien, muy rico y utiliza uno toda la calabaza, verdad, para no desperdiciar nada, porque pues todo está muy bueno, nada más, así, y ahorita voy a, a seguir a ponerla en un sartén con mantequilla y un, una, tanto que eso a que, a que gratine para poder probarla, así, nada más, que rico, aquí le vamos a poner lo que es el quesito, perdón, ponemos el quesito, ya, este, si quieren, yo le puse chile, si no la quieren con chile, pues no le pongan ustedes chile, si le quieren poner otro, otro ingrediente a la carne, pues ya le pueden poner otro ingrediente, pueden ponerle, pues aceitunas o pepinillos o algo, algo, algún ingrediente más, verdad, ya es al gusto, pero así, quedan buenísimas, verdad, miren nomás, bueno, ya les puse así el quesito, y ahorita me los voy a llevar al comar, a la estufa, con tanta mantequilla, a que gratine el queso, le voy a poner lo que es la mantequilla, un trozo, verdad, un trozo de mantequilla, le ponemos aquí al sarténcito, distribuimos bien, con esa mantequilla tiene, miren nomás, ahí va, y vamos a ir poniéndolas, vamos a ir poniendo las calabacitas, unos 5 minutitos, verdad, unos 5 o 10 minutitos, y quedan bien buenas, le vamos a tapar, miren, le vamos a tapar aquí, tapamos para que haga calorcito y gratine el queso, ahorita regreso, miren, así fue como me quedaron esas ricas calabacitas, miren nomás, ahí está con su quesito sabroso, los vamos a, las voy a pasar al plato, miren nomás, que delicia, con mantequilla, le puse, ahí le puse unas hojitas de perejil, nada más de adorno, verdad, ahí para adornar el plato, que se vea, verdad, un adornito, y vamos a ponerle, también lo vamos a, se me olvidó decirles que yo también les pongo crema, verdad, lo puedes acompañar con tantita crema, así en la, en la calabacita encima, así, mmm, poquita, muchita, como ustedes quieran, verdad, pues así fue como me quedó, así fue como me quedó este rico platillo de calabacitas rellenas, muy fácil, muy económica, y muy sabrosa, espero les guste, verdad, espero les guste, y, y pues la preparen, verdad, está súper, súper fácil, ahora sí, voy a pasar a probar esas sabrosas calabacitas, verdad, miren nomás, que ricura de calabaza, no hay ni por dónde empezar, miren nomás, va a estar bien caliente, pero miren, miren qué rico, qué deliciosa, bien doradita, muy rica, con su quesito y su crema, y su relleno, mmm, está crujiente, pero bien sabrosa, la calabacita quedó en un, en una, punto que, que está crujientita, no está aguada la calabaza, verdad, no está suave, miren, está pero bien sabrosa, muy rica, mmm, ay no, pero está pero bien sabrosa, bien sabrosa, ya yo les digo que queso les puse, ya el queso es a su elección, verdad, el que más les guste a ustedes, nada más que se haga así, fundidito, verdad, para que, para que le dé un rico sabor a estas calabacitas rellenas, espero les haya gustado esta rica receta, muy saludable, muy económica, muy rica, deliciosa, este, pues muchas gracias, verdad, muchas gracias a, a todos, y pues nos vemos en la próxima, verdad, les mando un beso y un abrazo, y Diosito me los bendiga, bye.